Música Buenas a todos, esto es Shaino Origami y hoy os traigo este fantástico rinoceronte de papel Mirad que chula, mirad que acabado, mirad que cuerno Está muy muy chula y bueno, espero que os guste mucho, es una figura de un nivel intermedio más o menos Antes de hablaros de la figura tengo que hablaros de la aplicación del canal La aplicación de Shaino Origami, esta que tenéis aquí y en la descripción para descargarla si queréis Es una aplicación que permite pues filtrar por los modelos del canal, tener todos los vídeos Organizarlos por los que tienen explicación y los que no Es una ayuda para seguir aprendiendo en el mundo del origami, que espero que os guste mucho Y ahora sí, vamos a empezar con la explicación Necesitaremos una hoja cuadrada como esta que tenéis aquí Y comenzaremos doblando por la mitad Así Muy bien Y abriremos Giraremos 90 grados y doblaremos otra vez por la mitad Así Perfecto Muy bien Y volveremos a abrir Cuando tengamos esto iremos desde este lado hasta este pliegue de aquí El pliegue de aquí, el pliegue de la mitad Doblando así Doblando así Perfecto Le daremos la vuelta Y haremos lo mismo Desde este lado hasta este pliegue Doblando así Así Perfecto Y ahora iremos Desde este lado Hasta este pliegue de aquí Doblando así Y abriremos Y abriremos Cuando tengamos esto iremos Desde este lado Desde este lado de aquí Hasta este pliegue de aquí Doblando así Haciendo un triángulo Y con este lado Haremos lo mismo Así Perfecto Y Abriremos Y ahora si os fijáis Podéis meter el dedo por aquí Y doblando este pliegue Que acabamos de hacer hacia afuera Y por este pliegue Hacia abajo Podéis empujar De forma que se abra Y haga un triángulo Perfecto Con este lado haremos lo mismo Metemos el dedo Empujamos Y se abre Sin hacer fuerza Tiene que salir solo Muy bien Y tenemos que tener Algo parecido A esto que tenéis aquí Una especie de cuadrado Muy bien Ahora Cogeremos una de estas puntas E iremos Desde este lado Hasta este pliegue de aquí Doblando así Perfecto Y Esta punta de aquí La doblaremos Hacia atrás Haciendo que esto Quede en parárelo Con esto Superpuesto Así Perfecto Y con este lado Haremos lo mismo Desde aquí Hasta aquí Doblándolo así Y luego Hacia atrás Así Y nos tiene que haber quedado Algo parecido a esto Muy bien Ahora Más o menos Por lo que es la mitad De este triángulo de aquí Lo doblaremos Hacia adelante Así Y con este Haremos lo mismo ¿Veis? Lo he doblado Hacia este lado Con este pues Por encima Doblaremos así Perfecto Y ahora ha quedado Algo parecido a esto Muy bien Ahora nos olvidaremos De esto Y vamos con esta parte De aquí Iremos Desde este lado Hasta esta parte De aquí Hasta este pliegue Doblando así Y con este lado Y con este lado Haremos lo mismo Doblaremos así Perfecto Muy bien Y ahora ha quedado Algo parecido a esto Muy bien Pues ahora Doblaremos Por aquí Por esta marca Que veis aquí Estos dos puntos Las dos puntas De los pliegues Cogeremos esto Esta punta Y teniendo en cuenta Estos dos puntos Los doblaremos Hacia abajo Así De forma que quede Un pliegue como este Un pliegue como el mío ¿Veis? Que va Desde las dos puntas Desde las dos puntas Que hay aquí Muy bien Pues una vez tengamos esto Iremos Desde este lado Hasta ese pliegue Doblando así Perfecto Y abriremos Y ahora Desde este lado Hasta este pliegue Así Muy bien Y ahora pararemos Y le daremos la vuelta Al modelo Y si os fijáis Aquí hay un punto Un punto donde se cruzan Dos pliegues ¿Veis? Aquí hay un punto Pues tenemos que llevar Esta punta Hasta ese punto De ahí De forma que os quedará Algo Como esto ¿Veis? Llevo la punta Hasta la X Y doblo Hacia arriba Y se nos quedará Algo parecido a esto Y con este lado Haremos lo mismo Llevaremos la punta Hasta donde se cruzan Hasta donde se cruzan Los pliegues Y nos habrá quedado Algo como esto Muy bien Pues una vez tengamos esto Vamos A abrir Esta parte de aquí Aquí hay una punta Si metemos el dedo Podemos hacer fuerza Un poquito Y se abre Se abre de forma Que lo podemos sacar Hacia afuera Y vamos a intentar Que el pliegue de aquí Quede en paralelo Con este pliegue central De forma Que nos quedará Algo como esto ¿Veis? Que esto Es paralelo con esto Y nos queda Algo así Con este lado Haremos lo mismo Metemos el dedo Lo abrimos Buscamos que quede paralelo ¿Veis? Yo voy mirando Miro Que quede Más o menos recto Y lo doblo Y nos habrá quedado Algo como esto Perfecto Vale Pues ahora Cogeremos la punta Grande ¿Y veis que aquí hay un pliegue? Pues por aquí no Por el que está arriba Por este pliegue de aquí Este de aquí No este El de más arriba De forma que al doblarla Quede algo como esto Perfecto Y ahora esta punta La doblaremos Hacia arriba Por aquí Por donde se juntan Estas dos puntas Por este punto de aquí Cogeremos esta punta Y la doblaremos Hacia arriba Así Muy bien Y cuando tengamos esto Le daremos la vuelta Y por este pliegue de aquí Por este pliegue Que es el único que nos queda Doblaremos hacia abajo De forma que quedará Algo parecido a esto Perfecto Vamos bien Cuando tengamos esto Lo que haremos será Doblar poco a poco La figura De forma que aquí Aquí veréis Aquí Me tengo el dedo gordo Que os salen Unas orejitas Si no salen Pues podéis ayudarlas un poco A que salgan ¿No? Y ya tendríamos Las orejitas Perfecto Pero no nos la acabemos de doblar Porque ahora vamos a doblar Esta punta Hasta donde están las orejas De forma que quede Algo como esto Algo así No hace falta doblarla mucho Porque va a ser el cuerno Entonces lo podemos dejar Así un poco suelto Doblamos poco a poco De forma que el cuerno quede así Y luego lo subimos Y ya tendríamos Casi terminada la figura Nos quedaría Pues por ejemplo Aquí En el culete Doblar desde este lado Hasta este pliegue de aquí Así Abrir Y esto pues meterlo Hacia adentro de la figura Meterlo hacia adentro De esta forma Empujándolo Y ya tendríamos terminado Nuestro rinoceronte Bastante rápido De un nivel intermedio Y muy muy chulo Bueno espero que os haya gustado Que deis like Que os suscribáis Compartáis el video con los amigos Y todo eso Gracias por verme Hasta otra Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.